No saben lo que acaba de pasar ahorita YouTube eliminó mi video El último video de It's Oso TV tenía un día de publicado Y YouTube sencillamente lo eliminó Me tienen demasiado frustrado Siento que voy a tener que tomarme un tiempo No saben lo que acaba de pasar ahorita YouTube eliminó mi video El último video de It's Oso TV tenía un día de publicado Y YouTube sencillamente lo eliminó Según infringí con las políticas de YouTube No sé de qué manera Porque es un video que no tiene censura No tiene violencia No incumple con ninguna norma Y no es un contenido que ni siquiera sobrepase Como lo han hecho otros influencers también O sea, no entiendo qué está pasando Es demasiadas horas dedicadas a este proyecto Demasiadas horas de edición detrás De verdad que es demasiado frustrante No saben, es demasiado frustrante Demasiado, demasiado Y la verdad no sé qué va a pasar con It's Oso TV Porque vine con todas las energías del mundo Y estos problemas con la plataforma Me tienen demasiado frustrado Siento que voy a tener que tomarme un tiempo Y no es por ustedes Porque ustedes los amo enormemente Y todo ese cariño que me devuelven a mí Es lo que más me llena de hacer todo esto No sé qué te ocurre, YouTube Preciosuras Miren qué cosa tendría que preparar mi papi Que ahora es el chef El nuevo chef de esta casa Amor, te quitaron el puesto ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ese es un muerto que yo quería meter! ¡Ay! Miren, miren qué rico Pollito, ensalada Y bueno, el arrocito está por allá Pero ya yo me serví Miren ¡Y hoy la pegado! Miren ¿Quieren ver al cocinero? El cocinero no quiere salir a veces en cámara Pero mírenlo, mírenlo, mírenlo ¡Hala! Gracias por la comida Todo se ve rico Yo te alfalo hasta la astilla Pero no eres de lo de cocinera Porque no soy tan buena en la cocina ¡A comer! ¡Que tengo hambre! Por censura, quiero que vean algo Quiero que vean qué celoso Se ha puesto Cachito Mírenlo Ahí viene detrás de mí ¿Dónde está papá, Cachito? ¿Dónde está papi? ¡Hola, mi amor! ¡Esto es infame, mi amor! Mirá, mamá no está en la fresura Cómo se pone Cachito Un besito para papá Un besito Un besito Sí Un besito Un besito para papá No hay para Cachito Solo para papá Te pone peor ¡Ay! ¡Ay! ¡Siempre! De ahí nos podemos Defiende a su mamá A capa y espada ¿Vieron? ¡Ay, mi rey! No le vas a tirar a papá, no le vas a tirar a papá, eso es malo. Papá, papá nos ama. Mírame, mírame. Pequito de tres. Ay, me lastima la oreja. Vean cómo se pone, vean cuando yo pelo los dientes, mira. O sea, sécate, sécate. Te guardo la oreja. Ay, mi amor. Precioso. A veces se pone a ladrar como una fiera. Ay, Dios mío. Yo soy lindo, papá. Pepe. Que celoso se ha puesto, ¿verdad? Sí. Pero antes no lo así. Helloi, ¿cómo andamos? Acabo de quitar la mesita de mi sala de aquí porque estamos limpiando un poquito. Y Cachito está ayudando, mamá. ¿Estás ayudando, Cachito? No está ayudando a nadie. Ay, yo voy a poner este cojíncito por aquí para hablar con ustedes de algo que no me tiene para nada feliz. Al contrario, me tiene súper preocupada. Y es que, no sé qué le está pasando a YouTube últimamente, pero precesuras me acaban de censurar mis dos últimos videos. Lo que quiere decir que no va a estar disponible en muchísimos países, en varios de sus países, de hecho. Y está restringido por edad. Es decir que solamente mayores de 18 años los pueden ver y no en todos los países. Entonces, no sé qué está pasando porque además de esos dos últimos videos, también tengo otros videos que he publicado en el mes que también han sido censurados. Y he preguntado por qué razón me he comunicado con mi manager directamente en YouTube y he hablado con varias personas de YouTube, tanto en México como en Estados Unidos, en diversos países. Y no me dan respuesta. No me dan respuesta. Entonces, no tengo idea de qué está pasando. No sé en qué ir a terminar esto porque cuando yo comencé YouTube, este tipo de cosas no pasaban. Por otro lado, mi contenido es súper friendly. Ustedes lo conocen. No hay absolutamente nada de violencia, nada sensual, nada. No puedo decir esa otra palabra porque también me pueden censurar este vlog, pero no hay contenido, digamos, para mayores de edad. No hay nada, nada que ustedes no puedan ver. Por lo general, mis videos los trato de hacer lo más reflexivos posibles, que siempre tengan un bonito mensaje para ustedes. Un mensaje inspiracional, motivacional, que los llene, pues, de ganas y de energías y se sientan comprometidos y con ganas de comerse el mundo. Porque siempre les digo que todo depende de la actitud. Entonces, mi principal motivo por el cual estoy en YouTube es ese. Siempre es darle un mensaje bonito a través de mis videos y que ahora me censuren mis videos. Y me está pasando esto de verdad que es, no sé, es una decepción demasiado grande y es una frustración porque no puedo hacer nada. O sea, si yo podía hacer algo, créanme que lo haría. Pero es que en este momento ni siquiera me dan respuesta. No me dicen, mira, no sé, debes cambiar el título, por ejemplo. Porque sé que hay títulos que a veces no son lo suficientemente claros y YouTube los interpreta como otra cosa. Pero aún así mis títulos son súper... Dios mío, no sé qué está pasando. Que alguien me ayude, que no me explique. No, qué injusticia, de verdad. Aparte también estoy súper molesta, pero esto se me tiene demasiado molesta porque el último video del oso no fue que lo censuraron. Lo bloquearon. YouTube lo eliminó de la plataforma y cuando intentas meterte dice video bloqueado en privado y no sale. YouTube decidió borrarlo sin explicación alguna y ese video del oso, créanme, es lo más... Es que no. Los que llegaron a verlo, porque el video duró un día en el canal, pueden corroborar que el video no tenía absolutamente ningún contenido ni violento, ni subido de tono, ni nada por el estilo. Entonces no entiendo, no hay razón. ¿Qué le está pasando a YouTube? ¡Dios mío! Me saca de quicio, de verdad. Estoy tan decepcionada que, créanme, estoy pensando muy bien en si voy a seguir en YouTube. No sé, preciosuras. Es que igualmente hay tantas plataformas por las cuales podríamos seguir compartiendo porque estoy cansada de seguir pasando por esto. Últimamente todo se ha vuelto cada vez más difícil. YouTube, ¿qué está pasando contigo? Ay, así que bueno, voy a tratar de calmarme. No les prometo nada. Me voy a tomar esta semana de reflexión, de descanso, de pensar mejor las cosas. Pero... Esto de verdad me tiene muy mal. Y el oso está súper molesto también. Porque es primera vez que nos pasa algo así. Que nos eliminan un video de la plataforma. Y todo su trabajo. Y todo el tiempo que él pasó grabando. Todo el tiempo que él pasó pensando la idea de que iba a hacer el video. Luego grabando. Luego editando el video. Danos al menos una explicación de lo que está pasando. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces sí. De verdad que... No me siento nada bien, preciosuras. Es una impotencia demasiado grande. Y... Hay que hablar. Hay que hablar. Y quería hacérselo saber porque necesito que sepan que... No estoy bien segura de qué va a pasar con los canales. Pero bueno. Ya les estaré avisando. ¿Sí? Tengan fe. Tengan paciencia. Que al final... Lo que pasa es lo mejor. Yo siempre, siempre, siempre voy a estar aquí para ustedes. Sea en YouTube o sea en cualquier otra plataforma. Pero sepan que los amo infinitamente. El oso también. Y vamos a estar aquí. Siempre trabajando mucho, mucho por ustedes. ¿Sí? Los amo. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Uy, el cantante, señores. Llorar, llorar. 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 ¡Ven aquí! ¡No me van a grabar! ¡No me van a grabar! ¡Ay, mira la nueva intro! Amor, te quedo demasiado bueno. Me encanta. Nice a todo el equipo que trabaja con nosotros. Solo Maximo. Hoy nos traemos un video súper especial en un nuevo segmento. Pero primero que todo, vamos a mandar un específico saludito. El primer saludito que vamos a mandar el día de hoy en Paraguay. ¡Te amo! Y ustedes se preguntarán por qué el oso está aquí. Ya está un poquito más tranquilo. Y es que hoy nos vengo con un nuevo segmento. Amor, tu eres peluca. Se llama Emprevistas con el Oso. Así que prepara. Por ahí está andando a su próximo video. Ya no va a estar más quieta. Ya no va a estar más quieta. Vamos a ver si no me lo... Si YouTube deja que lo vean. A ver si YouTube no se ponga. Y cuidado si no me censuran este video. Por decir esa palabra. Dios mío. Ustedes no saben lo que acaba de pasar. Procesuras. He estado prácticamente toda la tarde aquí. Editándoles videíto. Y escucho un golpe pero durísimo. Como que se hubiera caído el techo. Allá en el cuarto. En el cuarto de adelante de la habitación de la suya. Los dos estaba grabándoles un videíto. De 24 horas en el closet. Y no sé con qué se dio. Ese hombre por poquito. Y tengo que agarrarle puntos. O sea. Dios. No saben el golpe que se dio. Y estaba sangrando. Horrible. Fue todo. Yo cuando vi a ese hombre con la sangre corriéndole por aquí. A mí me quería dar algo. Yo estaba que... Dios mío. Es que yo todavía no entiendo. Cómo él se mete en un closet. Por 24 horas. Porque él es súper alérgico además. Y Dios mío. O sea. ¿Cómo se dio ese golpe? Yo creo que fue con alguna esquina de algo. Pero. Dios santo. Bueno. Él de por sí. Cuando se apurrea. Se lastima algo. Es de mucho sangrar. O sea. Su cuerpo es como que es demasiado alarmista. Pero bueno. Gracias a Dios. Vamos a ver el lado positivo. No pasó nada. Más allá. Le hice la cura. Le puse su algodoncito. Le limpié. Más que todo. Bueno. Pero bueno. Gracias a Dios. No. No pasó mayores. Ya le hice la cura. Le limpié un poquito. Le puse un algodoncito. Una gasita. Y. Bueno. No quieren saber cómo se puso. Cuando me tocó limpiar. Le haría con alcohol. Gritó. Como un niño. Pero bueno. No. Me quedé preocupada. Porque salí allá. Y estaba todo pálido. Ahí lo dejé acostadito. Descansando. Pero bueno. Dentro del clóset todavía. Porque según él. Le faltan. No sé. Cuatro horas. Una cosa así. Y quiere cumplir el reto. Así que bueno. No sé. Ya me estoy arrepintiendo. De haberlo retado. Porque fui yo. La que después de pasar 24 horas. En el clóset. Lo reté. A que él también pasara 24 horas. Y bueno. Las usual overs también. Porque ustedes también. Así que bueno. Ya. Un ratito voy. Al cuarto de conocimiento. Ajá. Nos vamos despasadito. Porque. Quiero hacer un pastiche. Entonces me traje a mi papi. Y vamos a ir a Walmart. Amor. Déjenme abrirle. Ya. Ya te abro. Ya te abro. Ya te abro. Ya te abro. Ay. Listo. Pues bueno. Vamos. Al supermercado. Comprar los ingredientes. Para hacer un pastichito. Que ahora estoy de cocinera. Ajá. Bueno. En realidad. Fue el oso. Que se le antojó el pastiche. Y me dijo. Ay. Tenemos tiempo que no comemos. Me dijo. Yo puso carita perrito. Vamos al super. A comprar los ingredientes. Porque para pastichos. Así que no tengo nada. Nada. En la casa. Y. Después voy a dejar a papi. En casa de Lulu. Que quiere visitarla un ratito. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Que creo que es la primera noche. Que pasarías en casa de Lulu. ¿Verdad? Sí. Esa. Bueno. Pues nos vamos. Porque se me hace tarde. Preciosuras. Estoy aquí. Como loca. Buscando los ingredientes. Para mi pastiche. Miren. Aquí tengo la chuleta. Me falta. Carne molida. Caza parmesano. Ok. Tengo la leche. Tengo el pan. Porque me hace falta. La ponen en la casa. Pero. Tengo. Obviamente. La pastita. Jamón. Aquí tengo. La harina. Para la salsa de chamel. La leche. Quesita mozzarella. Mis quesitos. Estos que son mi delirio. Ya ustedes me conocen. Pero. Vamos por lo más importante. Que es la carnita. Y el queso parmesano. No sé dónde está. Porque. Conseguí el queso. El queso entero. Pero quiero el que ya viene rayado. Porque es todo. Una niña floja. Así que. Vamos a ver que está luzcada. Para dar el cuento. Ok. Del ojo. Que eso. Parmesano. Por fin. Ok. Me falta la carne ahora. Ya. Miren papi. Miren. Parece un muchachito. A ver. Tú eres el del ojo bueno para la carne. Yo no sé. Recomiéndame tú una. Miren el color que tengo. Uy. Se ve rico. ¿Verdad? Sí. Nada que ver con aquella que se vea toda blanca. Sí. Sí. Qué cantidad más o menos para un pasticho. Este. Como así. Más o menos pequeño. No, no. Hay que llevar por lo menos. Unas dos, ¿verdad? Sí. Sí. Unas dos bandejitas. Uy. 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 Qué rico. Más o menos chuleta. Ay. Pimienta. no pimienta y en la casa si medio kilo mozzarella bueno llevo kilo y medio por si acaso y aquí los jamón que se formen sano y láminas para pastichos tenemos todo que nos vamos a la procesura ya después no le seguí grabando porque hoy fue un día súper no sé cómo definirlo accidentado quizás estaba haciendo un montón de cosas estoy grabando para ustedes y luego sucedió la tragedia de los donde se corre su cabecita grabando el vídeo aquí en este clóset que gracias a dios ya terminó y después fue a comprar las cositas para el pasticho y hasta ahorita estuve editando son casi la una de la mañana que bueno todo es temprano para mí porque yo regularmente me apuesto después de las dos pero yo me quiero quitar el maquillaje y si es para quitarme esta cosa en la cara que ya prácticamente no me queda nada nada más la sombra de los ojos últimamente me han dicho mucho que les está gustando el maquillaje diario así que vamos a ver vamos a ver si hay muchas profesoras que lo quieren podría hacerles un tutorial pero un mini tutorial quizás como para instagram o algo así en verdad súper fácil no tiene mucha ciencia pero siento que se ve así como súper naturalón y nada esto que está aquí se va a dormir porque de paso me acaban de llamar y tengo una entrevista mañana en la radio de acá a miami una de las radios más importantes de florida y recuerden que mi compromiso nuestro compromiso porque siempre incluye al oso es con ustedes no con youtube con ustedes así que quédense tranquilitos tengan paciencia que si os quiere todo esto se va a resolver y si por alguna razón youtube nos da respuestas pues siempre habrá otra ventanita otra manera de estar aquí para ustedes mucho 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 muy bien eso sí no sí no sí no 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 no